Cuando la serpiente divide la maleza para dejarme paso, pienso, ¿cuántas arañas habrán mi pesadilla? Aunque yo no duermo, no pueden dormir mis ojos, y me pregunto, ¿a dónde llevan esas puertas de jaspe ardiendo, porque afuera la noche abruma a los zombies de Montevideo, aquí en esta esquina donde nadie parajura nada, en la hondura pronunciada del silencio, hay unas sombras apenas cuencos sugeridos, y como no duerme mis ojos apenas atino a explorar la máscara con ojo de paquidermo, con la mirada cíclope, porque no necesito más que un ojo, ¿cuántas arañas hay en tu pesadilla? Oír tan fino en la noche nocturna te arriesga a repetir la zambullida del desnudo heráclito en los mismos versos del poema sin un solo pájaro, porque todo lo mirás con tu ojo astillado, tu ojo soledad acuosa, polifemo, con tus huesos abisales. Esto parece sacado del peor vallejo a sabiendas de que no existe un vallejo peor. Porque admito la carne hecha de sombras y el paisaje de la noche me vigila, me viene una rabia ubérrima de zarzas, entonces claro, tu silencio se huele un ángel con alas de acero, el estrépito del ángel justo en la caída, o como dijo Elliot, agarrate Catalina, he said, Mary, Mary, hold on tight, estate pronta, Mary, Catalina, ángel cayendo, al tazorito de pesebre, para un paseo inocuo en trineo, hay harto vértigo en la salvaje quietud de la ciudad detenida, no se me pegan los ojos para zambullirme al sueño, cuántas arañas hay en tu pesadilla. Y ahora recuerdo que en el asilo de Sharrington, a Sad le prohibieron papel y pluma. Los carceleros nunca entendieron nada, como si el gran marqués no escribiera en su cabeza, como si no retuviera las palabras en su turbada lúcida memoria de ritmos sexuales, de orgías sagradas, de repeticiones del acto plenas de poesía. En su celda puede escribir, pese a los canserveros. Yo, salvando distancias, no puedo y no se me pegan los ojos garbunclos. En vela creo que siempre vuelvo a una forma de vivir con el filo para arriba, porque qué es la poesía sin un aire que nos rodea hasta el confín del mar, hasta el trozo de rambla húmeda, amorosa, recostada como un gato a la ciudad. Allí solo yazó Guevizel, solo crispadura del maremoto en ciernes, esa boñiga de sirenas, esos injertos del sentido en el lugar donde se pudre la luz, donde las palabras placentas no me ayudan a cerrar los ojos.